Cuando me recibí de abogado, porque soy abogado también, empecé a trabajar en algunos lugares donde tenía alguna gente amiga. Mira, los viajes lo hacía de Santa Fe a ese pueblo, Pilar, semanalmente. Viajaba en un tren de segunda clase y en algunas ocasiones iba yo solo en esa segunda clase, lo cual me empujaba hacia un estado interior. Cuando uno está solo, se concentra más en los asuntos permanentes de uno. El tren pasaba por el río Salado. Yo iba generalmente parado en el último vagón del coche, e iba mirando los árboles, los pastos, el cielo. Y en alguna ocasión sentí deseos de celebrar ese paso. El poema dice así. ¿Ves esa niebla que anda como desprendiéndose del río? ¿La ves ahora, casi rozando el suelo, acariciante, huidiza, sobre los pajonales secos, amarillados por la escarcha de un otoño desmedido? Son nubes, nubes que han bajado, cansadas de tanto movimiento puro, sin apoyo, deseosas de sentir la solidez tozuda de la tierra, su beso opaco. Este poema me ha acompañado, no obstante haberlo escrito hace 50 años, me ha acompañado aún en este tiempo, en este tiempo en que viví en distintas partes. Un tiempo en Inglaterra, un tiempo en Francia, un tiempo bastante largo en Chile. Y el poema me trajo los elementos que lo impulsaron a su escritura.